campeones bienvenidos a este nuevo vídeo les habla david vázquez y gracias a ustedes ya somos más de 2110 suscriptores y seguimos creciendo espero que estén teniendo un excelente fin de semana que estén todos bien en su casa en su familia que se estén cuidando y que estén sacándole muchas ganancias a internet para este vídeo vamos a hacer un seguimiento de un negocio de forma en que nosotros podemos ganar rublos gratis o con inversión que fue esta plataforma que se llama fútbol hoy vamos a hacer retiros vamos de reinversión les voy a explicar bono diario configuración de la cuenta vamos a aprender muchísimas cosas también les recomiendo para los que no han manejado rublos o payir aquí en la parte de abajo en una lista que se llama exchange hay un tutorial completo de payir porque es importante un suscriptor nos escribió en el canal de telegram y en el grupo de telegram por si se quiere unir acá puede buscar en telegram como constancia y ganancia en este canal solamente publicó yo y si ya queremos hablar o debatir de algo buscamos así como c y g team y es donde pues estamos ahí presentes todos los días contestando rápidamente un suscriptor nos comentó que hizo un depósito en bitcoin pero pues se le dio un conflicto ahí pero que afortunadamente le devolvieron los bitcoin entonces lo que mejor hacer es usar para ir directamente por eso les recomiendo que si no conocen rublos o esto pásense por este vídeo listo entonces no siendo más vámonos a la página esta es la página vamos a ir aquí donde dice casa nosotros fuimos y somos los pioneros en mostrar esa página a nivel latino los rusos la presentaron un día y nosotros entramos al día 2 ya estamos en el día número 13 y algo importante que quiero decirles campeones estas este tipo de páginas pueden durar aproximadamente 5 a 8 meses los que duran bien hay páginas muy buenas que duran más o menos año y medio a incluso hay unas que llevan más de 200 días trabajando ya casi completando un poco más del año entonces que debemos hacer entrar desde los primeros días y sacarle provecho a estas páginas además que aquí si usted no quiere invertir no lo hace y puede retirar desde un rublo completamente gratis ya hay 9 mil personas registradas las estadísticas de este jueguito entonces vamos a irnos acá si usted se va a registrar va aquí donde dice un nombre de usuario un correo preferiblemente de gmail escribe su contraseña y crea su cuenta después de eso nos vamos aquí donde dice cuenta también es bueno que usen el navegador chrome porque como esto está en ruso entonces sencillamente le dan clic derecho traducir al español listo entonces algo importante que quiero comentarles primero cómo hacer la configuración para uno darle aquí donde dice a la conclusión o sea los retiros cuando uno va a dar aquí donde dice para ir uno tiene que configurar lo que sería su billetera de para ir y una contraseña de pago donde se hace esto para eso nos vamos aquí a donde dice cuenta y en la parte de cuenta vamos aquí a donde dice configuración de la cuenta en configuración de la cuenta en este costado nos va a aparecer donde debemos colocar nuestra billetera entonces se coloca su billetera de pagir y ahí lo que hace es luego establecer una contraseña de pago aquí establecer una contraseña de pago puede ser un pin o algo así muy sencillo y ya si usted desea invertir va aquí donde dice recargar saldo recargar saldo y usted dice como yo les he mostrado desde el primer vídeo coloca aquí la cantidad de rublos que va a invertir elige pagir y paga aunque recibe criptos ya con la experiencia que nos comentaron algunos suscriptores es mejor que lo haga en pagir y hace que mírese este videíto tutorial que el cual usted puede depositar aquí diferentes criptos e intercambiarlas a rublos también para hacer seguimiento a este negocio he creado una lista de reproducción que se llama food got ganar rublos en esta lista de reproducción vamos a ir agregando los vídeos que nos gustan acerca de esta plataforma y nuestro avance pues para que todo mundo lo vea listo entonces hasta ahí estamos claros listo otra persona nos preguntaba dónde tomó las ganancias de este sitio web pues sencillo vamos aquí a donde dice mi cocina y aquí en mi cocina vamos a ver los chefs que tenemos produciendo rublos gratis yo ya tengo varios chips y tos aquí nos dice para comprarlos estos son desde 50 hasta 50 mil rublos nada mal si uno desde 10 rublos perdón y para vámonos aquí donde dice mercado de sistema aquí es donde vamos a recoger nuestras ganancias de estos chips y tos recuerden estas páginas rusas hay que aprovecharlas desde el principio y se les puede ganar gratis o invirtiendo como se prefiera yo la manejo en ambas vean el saldo que tengo acá tengo 228 y aquí tengo para ganar más 81 rublos porque porque ahora tengo 6 chef citos que he hecho yo de lo mismo que gano reinvierto y compro los chef de 50 de 50 rublos ese fue el primero que yo compré que fue mateo y cuando usted se registra con milín le van a regalar uno de 10 rublos gratis que se llama tomás entonces también está produciendo y ya tengo 4 yuri que esos son 54 por 5 20 200 rublos me han costado entonces vamos aquí donde dice recoger ganancias y todas las ganancias se van aquí a lo que sería la conclusión vamos a recargar la página y ya tenemos 310 para retirar otra cosa que también quiero decirles es que usted puede comprar también sin necesidad invertir solamente yéndose aquí donde dice bonus diario o haciendo las misiones pagadas entonces miren acá 4 65 voy a donde dice obtener y me dice que me dieron 3 con 85 rublos yo me di cuenta que esto cambia según el monto invertido entonces aquí como yo invertí 3000 rublos entonces estoy ganando aproximadamente esto si me dieron 3 85 hoy sería casi como mi día 5 porque cada día le estoy reclamando los bonos porque eso me sirve para comprar más chef citos entonces vamos a recargar acá y ahora dice que tenemos 8 5 rublos para comprar un chef que voy a hacer en este vídeo en vivo y en directo con ustedes voy a comprar un un chef vamos aquí a donde dice en mi cocina que es donde se compran voy a comprar este chef de 250 rublos de lo mismo que he ganado voy a pasarlo a saldo de compra para ganar más como por decirlo así hacer un interés compuesto y ganar cada día más y cada día pues iré comprando uno de 50 uno de los 50 y también voy retirando parte de ganancias si tal vez es la primera vez que usted conoce una página de estas rusas de rublos sáquele yo le hago reinversión lo va a hacer reinversión yo creo que los primeros 30 días de la plataforma y después iremos retirando ganancias o vamos mirando cómo nos va ahora cómo pasó este saldo que es para retirar a compras nos vamos aquí a donde dice intercambio de saldo entonces les digo que voy a comprar uno de 250 entonces vamos aquí a hacer la cuenta tenemos 250 cierto 250 menos ya tengo 850 eso es lo bueno de tener esos bonos menos 8,5 esto es igual a 241,5 entonces cambio de retiro a compras entonces cuánto voy a retirar voy a intercambiar 241.5 241.5 vamos a hacer un intercambio y me dice que el intercambio fue con éxito listo recargamos la página y ahora me dice que para compras tengo 250 y que para retirar tengo 68 entonces vámonos a donde dice mi cocina porque vamos a comprar este chepcito campeones entonces vamos a comprar este 250 rublos nos va a generar esta rentabilidad diaria y esta rentabilidad mensual entonces si usted está viendo este vídeo recuerde invertirle en los primeros 30 días de esta página después no le invierta o sáquele el jugo gratis es lo que yo les digo listo ahora vámonos a mi cocina y en mi cocina ya tenemos 7 chepsitos estamos produciéndonos rublos a la lata entonces ya tenemos pues chepsitos vámonos aquí a mercado el sistema a ver si completamos los 70 tenemos 0.06 listo entonces ahí ya hicimos lo que sería una reinversión como para hacer interés compuesto y ahora los que nos gusta a todos retirar también les cuento que vamos a hacer el retiro y también les cuento que yo hago el surf este surf es donde uno gana rublos gratis o hace estas tareas pagadas si usted hace este surf usted gana rublos gratis y no necesita invertir y si lo que gana en el sur lo pasa para compras pues sencillo ahí lo va haciendo va avanzando en la página va ganando unos dolaritos unos rublitos y ahí va ganando la meta es que ustedes no sé se puedan fijar la meta de ganarse pagar el recibo de el internet con la plata que sacó su internet y diversificar todo está en diversificar listo escondemos que queremos retirar por pagir entonces el monto 6 8 68.95 vamos a darle un rublo menos comisión van a llegar 68.9 escribimos la contraseña de pago esta es mi wallet de retiro y full se fue se fue se fue y dice que el pago ha sido completado exitosamente entonces ya el pago me llegó vamos a ver aquí los tengo en el celular pero un momento campeones a ver si ya me llegó así efectivamente aquí en mi cuenta de pagir ya tengo lo que sería mi pago se los voy a mostrar en al final del vídeo en en el canal de telegram que es donde yo les he compartido ya porque quiero mostrarles el pago anterior que tuve aquí ese fue el pago de este 250 rublos constancia y ganancia este fue mi pago anterior recuerden que todos los pagos los público aquí en el canal de telegram y aquí efectivamente en mi aplicación ya me aparece y ese fue el pago que recibí voy ya vamos con más pagos y se los voy a compartir acá en el canal de telegram constancia y ganancia entonces campeones les digo para que disfruten esta página saquen el jugo el provecho hagan el surf si tienen y recuerden diversificar en diferentes plataformas bien sea de rublos bien sean de smart contract de trading de arbitraje hay muchas formas de ganar dinero por internet así que si les gustó este vídeo de like si no les gustó pues denle dislike dejen abajo sus comentarios y pásense por el primer vídeo donde hicimos todo el repaso de esta inversión muchos éxitos y bendiciones para todos que tengan un excelente fin de semana